¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los jackals! ¡Un troque muerde el polvo! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uo ube enemigo encima! ¡Misil de crucero enemigo encima! ¡Aplausos! Tron radar personal listo UAV enemigo encima Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Menos de un minuto Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base 30 segundos Se acaba el tiempo Venga, en marcha Baje el enemigo en camino Ha sido un día duro Pero volveremos reforzados